Hablamos de esta sociedad y por qué está tan podría Y no nos metemos con nadie, vamos a por tos Porque los políticos tienen tu toro en lo final Y la prostituta firmando tratados con Dios Vivimos a la sede inclusiva, posados, robados, deturbios, pasados Vivimos del aire ahora que en el trabajo no puede fumar Y como si esto fuera baloncesto Me quitan tres puntos y corro en exceso Y la vida no está pa' quedar separado Y fallo la vacuna, anti-sida y dicen los devotos No al preservativo para combatirlo La única manera de dejar de follar Hijo de payarroyo, ya ni siquiera podemos comer pollo Por culpa de la gripe avial Bienvenido a nuestra sociedad Con la buena gente Calle en Marbella Chico, callo también todo Qué suciedad Y ahora el Mariña Y la Carmele Botan a Yola Que lo va a arreglar Vivimos a la sede inclusiva, robados, posados, deturbios, pasados Vivimos del aire ahora que en el trabajo no puede fumar Y como si esto fuera baloncesto Me quitan tres puntos y corro en exceso Y la vida no está pa' quedar separado Y fallo la vacuna, anti-sida y dicen los devotos No hay preservativo para combatirlo La única manera de dejar de follar Hijo de payarroyo, ya ni siquiera podemos comer pollo Por culpa de la gripe avial Bienvenido a nuestra sociedad Pero qué queréis, quillo Si ya lo decían los verones Que son un país de panderetas Con sus tijitas 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 ¿Qué coño es esto? Yo he venido a hablar de mi libro ¿Qué coño es esto? Y luego, los que son buenos de verdad Se nos van Vivimos a base de inclusiva, posados, robados, deturbios, pasados Vivimos del aire ahora que en el trabajo no puede fumar Y como si esto fuera baloncesto Me quitan tres puntos y corro en exceso Y la vida no está pa' quedar separado Y falló la vacuna, anti-sida Y dicen los devotos No hay preservativo para combatirlo La única manera es dejar de follar Hijo de payarroyo, ya ni siquiera podemos comer pollo Por culpa de la gripe avial Bienvenido a nuestra sociedad Bueno, sin duda Pero baila No te quedes miedo No te quedes miedo No te quedes miedo Ya Guarda mis penas en la Como no te quedes miedo Me dices vous avez pas ada Y no te quedes miedo Y solo que hayas que disfrutar En una luna No te quedes miedo No te quedes miedo No te quedes miedo En el corazón, donde las brillas de ti Andando por el espíritu Andando por el espíritu Baila, baila En el corazón, en el corazón Andando por el espíritu Andando por el espíritu Andando por el espíritu Y cuando te despierto Baila, baila Buena cintura Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Amarantos de infierno, con el atardecer Hoy parece que te voy a salvar Amarantos también Y hace otro fin de jornalidad Su destina es así Pero no puede engañar esta escalera Porque partes de aquí Mira dónde vas Mira bien ¿Dónde vas? No puede engañar esta escalera 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 Y con las cosas me vas a encontrar Y con las cosas me vas a encontrar Y con el beso de nuestros bebés Al final caerán Será tan estruendo que entonces El canto de ese gallo al despertarme junto a ti Con la pena y alegría que se van por la nariz La cuesta en café del mar Y aquel puesto de la nariz